Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarte en tus ojos y verte junto a mí Ay, piensa, pienso que tal vez mañana Yo ya estaré lejos, muy lejos de ti Ay, bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Ay, bésame Bésame, bésame mucho Bésame, bésame, bésame mucho